Hola amigos, acá estamos visitando a la familia que vende Kikama. Bonita experiencia la que tuvimos hoy, ¿verdad? Muy bonita experiencia. Bueno, si ustedes quieren saber qué es lo que le hemos traído, vean el youtuber salvadoreño y van a darse cuenta de las sorpresas. Ahí están las que están viendo ahorita. Y bueno, más adelante van a ver también una visita inesperada que tuvimos, ¿verdad? Durante la grabación de esto. Así que realmente nos llena de satisfacción saber que hay salvadoreños que nomás aterrizando quieren ver algunos personajes que han conocido a través de la plataforma del youtuber salvadoreño o del canal del youtuber salvadoreño. Y realmente me siento agradecido por el apoyo incondicional que le han dado a esta hermosa familia. Geraldine también ha colaborado ahí, ¿verdad? En darle un poquito de asesoría en nutrición infantil, ¿verdad? Sí, porque aparte de, como vieron en videos anteriores, se le suplió de alimentos variados. Pero también faltaba la parte de vitaminas, faltaba la parte de la limpieza que debe de tener también el niño. Y es importante para que ella no se enferme y así absorba mejor los alimentos. Entonces, este día, pues a partir de una ayuda de la familia de Tom Franklin, ¿verdad? Y toda su familia que ha estado también atrás de este regalo, ¿verdad? De esta bendición que tenemos acá. Pues a través de él, pues hemos logrado llevarle todos estos disumos. Los invitamos a que vean este bonito y emotivo video. Y pues, sorpresas. Sorpresas. Que ha tenido la familia este día y que son simplemente bendiciones para que han llegado. Así es. Son las, ¿qué horas? Más de las 4 de la tarde ya. Nosotros tenemos que son las, quiero ver, vamos a ver, casi las 5 de la tarde. Están 2 minutos para las 5 de la tarde y estamos aquí en San Rafael. Oriente. Oriente. San Rafael Oriente es aquí, ¿verdad? No. Ah, San Rafael Oriente es más allá. ¿Y aquí qué es? Aquí. Concepción. Concepción. Aquí estamos cerca de Concepción Patre. Concepción Patre. Bueno, bueno, bueno. Así que en el youtubero. En el Cacería La Loma. En el Cacería La Loma. Así que bueno, estén pendientes del youtubero salvadoreño. Aquí estamos siempre haciendo cosas de pata y chucho. ¿Ayer a dónde anduvimos, Jarosvin? Ayer anduvimos. Son Sonate. San Julián. San Julián. San Julián. Así que bueno, ahí estuvo. Esperen esas bonitas noticias sobre don Fernando. Recibió su canasta y también Omar, ¿verdad? Omar y su mamá. Y en la noche. Y en la noche fuimos a visitar a don Héctor, quien también pues ya recibió su canasta. Sí, YS, la señal digital de punta a punta. El pata de chucho. Ayer en Son Sonate. Hoy ya está en Miguel aquí, ¿verdad? ¿Con Miguel? O Usulután. Usulután. Todavía estamos en Usulután. Bueno, todavía estamos en Usulután. Igual. Y en la noche de ayer todavía fuimos a visitar a don Héctor, ¿verdad? Sí. Así que anduvimos en tres días, no, en dos días, no, en cuarenta y menos de treinta horas. Hemos visitado Son Sonate, La Libertad, San Salvador y digamos Usulután. Pues estuvo también en casa de Villafinita, que ya recibió su canasta también. Así que la hemos pasado bien repartiendo las canastas. Gracias por el apoyo incondicional que ustedes han hecho. Bendiciones y sigan pendientes del pata de chucho y el youtubero salvadoreño. Bendiciones.